Perdón por el fondo es que yo me dedico a limpiar casas y cuando esos güeyes se van a otro lado pues me pongo a grabar. Hay que subsistir, chavos. ¡Cállate! Los fandoms, esas comunidades que pueden ser un punto medio, un punto agradable o un punto muy malo. Fandoms malos, ojo no toda la comunidad la meto en el mismo costal, no sería justo para las personas dignas y serias e importantes como yo. Sería por ejemplo el fandom de Gacha Life, de Xbox, PlayStation y Nintendo, los fans del K-Pop o los fans de Bad Bunny también por ejemplo, etc. Y hay otras comunidades que son más aceptables como por ejemplo la mía o también podríamos tener la mía o también podríamos tener mi comunidad. Ahora que lo pienso, casi todo está de la chingada. Ninguna comunidad o grupo se salva de gente tóxica. Ningún fandom, absolutamente ninguno y a pesar de eso no. Toda la gente es así. Y eso lo aprendí por mi propia cuenta y esto lo acepto con un poco de vergüenza. O sea, debido a que hace como un año tenía el pensamiento estúpido de que por ejemplo todas las feministas se ponían a rayar, destruir tiendas, destruir monumentos históricos porque hay que desquitarse amiga. Pero no, hay mujeres que realmente quieren la equidad y la igualdad y la buscan de formas más civilizadas. Con este tipo de ejemplos me di cuenta de que no todas las comunidades son algo por igual. No son tóxicas o extrañas toda la comunidad como si fuera un mismo ente. Ustedes se preguntarán por qué estoy explicando todo esto. Pues obviamente para ser más tío. Pues obviamente para que entiendan mi punto de vista sobre esto. Pero bueno, vamos al punto. Estaba yo como todo buen youtuber rascándome las bolsas sentado y aplastado aquí en mi silla cuando vi esta hermosa publicación neta. Mírenla, análícenla. Háganme un ensayo de 32 cuartillas para mañana. Esto es arte, esto es diseño gráfico en su máxima expresión. Y por cierto, tapo cosas de la miniatura y de los títulos para que las visitas me a las quede yo porque por favor, wey, debo 3 meses de renta. Y ok, voy a comentarlas una por una y así voy a ir desglosándolas. Si están las miniaturas no quiero ver cómo están los videos, cabrón. Ok, vamos con la primera. Esta miniatura sumamente bella nos muestra de manera visual y sumamente clara que este wey piensa que todo el fandom de Hasbin Hotel y Helva Boss es una mierda. Primero que nada tengo que aceptar que el fandom de Hasbin Hotel puede ser bastante curioso, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, haciendo ships con algunos personajes. Por ejemplo, y solo daré un ejemplo porque me da bastante vergüenza ajena. Charlastor o como se diga la chingada. Que es el ship entre Alastor y Charlie. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Por dos razones esenciales. La primera porque Alastor es el malo de la serie. Y porque chingados el malo se enamoraría de la protagonista. No tiene sentido. Digo, puede haber posibilidad. Pero aquí no le veo sentido. Y el segundo detalle casi sin importancia. Ven, acércate un poquito. Un poquito más. Escucha bien. Porque su novia es Baggy. Es como si estuvieras con Pepita y Pepita te fuera infiel con el lechero estando contigo. Y sí, eso me pasó una vez. Quitando eso, si hay partes del fandom que son muy raras. Pero eso no significa que todo el fandom sea así de raro. No hay que generalizar. Y no hay que meter todo en el mismo saco. Y esto me lleva a la otra miniatura. Esto básicamente dice que Lilith es feminista. Y el título dice algo acerca de la Biblia. Lo que yo me pregunto es... ¿Cómo chingados sacaste la conclusión de que Lilith es feminista? Pena si sabemos que existe, cabrón. Y ahora en cuanto a la Biblia, no sé qué quieras decir con esto. No niego que en la Biblia diga algo sobre Lucifer y Lilith. Es obvio que lo va a decir. Y todas esas cosas y jaladas de la Biblia. Pero... ¿Qué tiene que ver la Biblia con Hasbinotel? Entonces, ¿por qué chingados pones a los dos en este video? No tiene sentido alguno. Literalmente no tiene sentido, cabrón. Duérmete otro rato. En conclusión, aprendan a diferenciar cosas raras de cosas más normales. No metan a toda una comunidad en el mismo saco. Porque todos tienen pensamientos diferentes y criterio propio. Y sobre todo, no saquen cosas de donde no las hay, güey. Es como si me dijeran que ayer conocí a PewDiePie. ¡Ay, cabrón! Así que sígueme en Instagram para tener un poco más de autoestima. Y comparte este video con todos los fans de Hasbinotel que conozcas. Nos vemos. Adiós. Tengo hambre. Me puse la goce con un short de Nike Buzo y cadena Stoic Gotel, Stoic Gotel. Me puse la goce con un short de Nike Buzo y cadena Stoic Gotel, Stoic Gotel. Me puse la goce con un short de Nike Buzo y cadena Stoic Gotel.